¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rojas y estamos trabajando con los videos de entrenamiento de la versión 24 en español. Bueno, en este caso vamos a aprender a modificar nuestro menú o nuestros íconos correspondientes. Eso lo vamos a poder encontrar aquí en preferencias y lo que se llama personalizar. Acá podemos definir qué queremos que aparezca en la pantalla y qué no queremos que aparezca en la pantalla. Digamos, no quiero que esté la operación de archivo, selección, cat, dibujo o también puedo crear nuevas barras de herramientas. Digamos, yo considero que esta operación de otros tiene muchas operaciones en sí, entonces he decidido que las utilidades solamente tenga yo lo que necesite. Dentro del sistema yo puedo crear una nueva barra de herramientas que se llame herramienta 1. Ahora, en herramientas 1 yo voy a poder crear y definir los comandos que yo quiera que aparezcan. En herramientas 1 yo quiero que aparezca línea continua porque la utilizo muy seguido. Entonces vamos a línea ahí está. Ahora, también he definido que quiero que aparezca la función de línea continua de línea en regular. Quiero que aparezca la función de arco a punto porque la utilizo bastante seguido. Quiero que aparezca la función de línea unir también. Quiero que esté la vista de rotación porque la uso muy seguido. Quiero que esté ver todo también porque la uso muy seguido. Y también la vista principal isométrica, la cual también utilizo muy seguido. Ahora, también quiero que de sólidos esté la función de subtraer porque la utilizo muy seguido. La función de superficies. También tengo diferentes superficies que yo quiera trabajar y resulta que extrusión la uso bastante seguido. Entonces vamos a agregar extrusión. Tenemos diseño. Tenemos otros. Entonces, básicamente, bueno, también genero muchos engranajes. Puedo crear esta y agregarla a mis operaciones para que lo que yo necesite lo pueda buscar cuando quiera en mi ventana directa. Entonces podemos crear, modificar o cambiar nuestras operaciones usando la función de personalizar. Además de poder personalizar nuestras operaciones como lo hicimos acá, podemos personalizar nuestra pantalla. Si vamos a preferencias, ajustes de parte o ajustes por defecto, yo puedo definir si el fondo de mi pantalla quiero que sea negro. Aplicamos y ahora el fondo de mi pantalla es negro. No quiero que aparezca este UCS azul. Le digo no mostrar. Aplicamos y ya no está. Digamos, quiero que la calidad de sombreado sea más alta. Las tolerancias cambien, qué unidades quiero trabajar, el texto que aparezca en pantalla, qué tamaño es y qué fuente voy a estar utilizando. Las flechas de selección, mis dimensiones y el texto de las dimensiones y los estilos de punto que voy a estar utilizando dentro del sistema. Todos estos parámetros los puedo modificar para la pieza o por defecto para que se mantengan así. Entonces es muy importante que observen su menú de preferencias ya que tienen diferentes opciones donde pueden personalizar su pantalla, definir atajos para usar las teclas y las operaciones, los comandos del teclado para poder hacer operaciones como abrir, cerrar. Por lo menos en una de las operaciones que se utiliza muchas vistas, acercarse o alejarse puedes utilizarlo usando lo que son más o menos. Entonces como podemos ver, tenemos diferentes operaciones que nos permiten modificar y hacer que Bobcat sea más adecuado lo que estemos utilizando. Por lo menos muchos usuarios de AutoCAD están acostumbrados a trabajar con teclas. Yo les recomendaría que fueran atajos. Para la gente que trabaja con AutoCAD también le gusta tener la pantalla negra o la gente que trabaja con Solidworks le gusta tener la pantalla gris. Como se sientan, el sistema lo van a poder modificar como necesiten. Hasta las mismas operaciones de mecanizado acá. Yo puedo hacer de que se oculten para tener una pantalla más grande y en el momento que las necesite, aparezcan. Muy simple. Lo que es el mecanizado o lo que es el diseño. Y puedo que se anclen cuando necesite, pero tengo la capacidad de modificar esa pantalla como yo quiera. Si quiero puedo movilizar esta parte acá, ocultarla y ocultarla y ahora tengo un espacio más grande. Si yo quiero hacer cualquier operación de diseño, nomás me refiero acá y cuando la agrego, aquí está, rectángulo. Aquí genero mi código G. Entonces noten que yo puedo modificar y hacer que Bobcat luzca como yo quiera. Bueno, con esto concluimos este ejemplo.